Hola amigos de Prensita, les saluda Estefanito Vara, nutricionista y estamos a unos días de iniciar el año escolar. Bueno, algunos ya lo iniciaron y es un buen momento para hablar cómo formar una lonchera saludable. Una de las preguntas más frecuentes de los padres de familia es cómo formar una lonchera saludable. Y comenzamos porque debe de llevar tres principales grupos de alimentos que son los formadores, que en este caso son las proteínas, los energéticos, como su nombre lo dicen, los que nos aportan energía, en este caso son carbohidratos y grasas, y los reguladores, que encontramos frutas y vegetales. Y algo que no puede faltar en la lonchera de sus niños es el agua. Ahora, amiguitos, vamos a jugar. Tengo por acá una serie de alimentos y mi amiga Wendy se va a encargar de seleccionar algunos para formar una lonchera y luego yo la voy a calificar. ¡Comencemos! Muy bien amigos, esta es la lonchera que mi amiga Wendy ha formado. Es una lonchera muy equilibrada, ya que como podemos ver, tenemos yogur, que nos da un buen aporte de proteína. Aparte también tenemos rollitos de jamón con queso, que son muy ricos en este contenido. Luego encontramos fruta, por acá fresa, y también carbohidratos en forma de papa. Y lo más importante, vegetales. Esta es otra lonchera, esta no me parece que está equilibrada, ya que encontramos sándwich, galletas y trozos de pan, también fresas. Idealmente, pues podemos dejar el sándwich relleno de atún, ya que este nos aporta proteína y carbohidrato. Yo cambiaría las galletas de arroz y el pan por una porción de vegetales y optar por un poco más de fruta. Muy bien amigos, esta es otra lonchera donde podemos encontrar pancakes con fruta. Los pancakes están elaborados de una mezcla de avena, huevo y leche, lo cual favorece a que sea más rico en proteína. Por este lado encontramos banano, fresa, lo cual me parece una excelente idea, pero lo que yo quitaría es la miel. Hay un excedente. Recordemos que lo más importante en una lonchera es el balance. No significa que no vas a poder agregar azúcar a tu lonchera. La OMS recomienda el 10% del consumo en forma de azúcar de tus calorías diarias. Buendía armó una lonchera más y esta me parece que está sumamente balanceada, ya que podemos encontrar huevo, encontramos en forma de vegetal pepino, también tenemos por acá en forma de carbohidrato trozos de pan de caja. Estos fueron salteados con un poco de mantequilla y por acá tenemos fruta en forma de fresa. Bueno amiguitos de Prensita, eso ha sido todo por hoy. Espero haberlos ayudado para que tengan una mejor idea de cómo balancear su lonchera y nos vemos a la próxima. ¡Hasta pronto!